Estamos en Distrito Ciber, queridos amigos, como habíamos comentado. Y bueno, vamos a comentar esta primera noticia que hablábamos, efectivamente, estimado Joaquín, sobre este hackeo masivo en España. ¿Qué está pasando últimamente? Hemos sabido, grandes instituciones han sido hackeadas, ¿verdad? Sí, últimamente estas semanas están el Banco Santander, la Universidad Complutense y Comisiones Obreras, están siendo hackeadas. El problema muchas veces no es la propia entidad, sino es el usuario que está al final, el cliente final que sufre. En el caso, por ejemplo, del Santander, lo que ha ocurrido es que una base de datos de un proveedor externo donde estaban todas las clientes, donde estaban todo lo que son sus datos personales, incluso tarjetas de crédito y números de cuenta bancaria, estaban en ese fichero. Supuestamente el banco lo que ha hecho en este caso es comunicar a los clientes que ha habido esa fuga, no las credenciales de la banca online, como de la app, no han sido afectadas, pero sí en este caso hay información. El miedo que aquí ofrece es la indefensión que se queda al cliente, porque ahora mismo puede tener un fraude online. Actualmente hay muchísimas páginas donde pones la tarjeta bancaria, como pasa con el tema del mes y el año y el código de control, y no es necesario, como en la app del móvil, tener que validar la compra. Ya hay muchas compras que se hacen si tienes que hacer esa doble validación desde la app del banco. Así que tenemos que estar muy pendientes ahora mismo de verificar y autentificar precisamente esas conexiones y sobre todo no hacer clic a esos enlaces maliciosos. Así que bueno, todo esto y mucho más vamos a poder compartir en esta primera entrega de Distrito Ciber. Chau! Chau!